Muy buenas tardes queridos amigos, amantes del deporte, abonados de Canal 2 de GigaCom Estamos aquí en el predio del Club Policial para vivir lo que es la Liga de la Amistad San Javerina Aquí se acaba de jugar el partido por el tercer y cuarto puesto Partido de ida que fue muy entretenido, muy emotivo Nosotros ya estamos instalados aquí para poder vivir la final de la Liga de la Amistad San Javerina Una liga que ha sido de todo el año, una liga muy larga Que tiene dos finalistas con dos muy buenos equipos Se preparan los equipos de la francesa Y por el otro lado el equipo de Corralón Córdoba Los dos equipos que van a pugnar en dos partidos Uno este sábado y otro el próximo sábado Para derimir cuál será el campeón de la Liga de la Amistad San Javerina Usted lo va a vivir a través de la pantalla de Canal 2 de GigaCom Con los relatos de Ubaldo López y con la cámara de Diego Mainet En un sábado espléndido para vivir el fútbol Desde el Club Policial viviremos la final de la Liga de la Amistad San Javerina Va quedando todo listo y todo preparado para el inicio del partido La final de la Liga de la Amistad San Javerina Entre Corralón Córdoba Con camiseta azul con vivos bastones negros Y el equipo de Colonia Francesa Con camiseta roja y vivos azules Ya está el árbitro Montenegro en la mitad de la cancha Raúl Cisterna el capitán de Corralón Córdoba El negro Tinkler el capitán del equipo de Colonia Francesa Se va a oficiar el sorteo El saque lo va a tener Me parece que el equipo de Corralón Van a hacer cambio de campo Ya se van a ubicar nuevamente Los protagonistas Que después de Todo un año de varias ruedas De varias eliminaciones Han llegado a este ¿Qué es? 10 de diciembre Diego 10 de diciembre A la primera final de la Liga de la Amistad San Javerina La segunda se va a jugar el sábado que viene Será jornada definitoria aquí Como siempre en el predio del Club Policial Vamos a ver el equipo de Colonia Francesa Está Franco Gamboa Y Piguim Para iniciar el juego 16.56 Hora de inicio del partido Montenegro el árbitro principal Díaz Y Jiménez Los asistentes Ya vamos a estar con las formaciones de los equipos Todo listo y todo Todo preparado a la orden de Montenegro Arranca la primera final de la Liga de la Amistad Arrancó jugando ya Colonia Francesa Gamboa La tocó hacia atrás La deja en los pies de Celiar La tiene el número 4 de Colonia Francesa A un toque cortito La dejó para que la tenga González Engancha pero pierde la pelota La recuperó Genastasio Para que la tenga Ahora córralo en Córdoba La dejaron para Nardoni Abre la pelota Nardoni Con mucha sapiencia La dejó por acá al lado Para que la tenga El número 4 Iriarte Levanta la cabeza Iriarte No tiene a nadie para jugar Toca cortito La dejó En los pies de Genastasio La metieron larga No llegaba nadie Va a quedar mansa En las manos de Zanabria Vamos con la formación Del equipo De Colonia Francesa Con la 1 En el arco Gustavo Zanabria Con la 22 Roberto Barreto Con la 33 Damián Lescano La 4 para Bruno Celliar La 2 para el doctor Jorge Rivero Cerrando la defensa Del equipo de Colonia Francesa En la mitad de la cancha Con la 5 Ariel Ocampo Con la 7 Sicto González Con la 10 Franco Gamboa Y con la 11 Walter González En la delantera Tim Cargullos Y Jorge Piguin Los 11 Del equipo de Colonia Francesa Que como decía antes Está con camiseta roja Pantalón azul Medias rojas Y vivos azules En su camiseta Ya la abre Gamboa La dejaron para que la traiga a sellar Por el sector del 8 Es el preferido Del equipo de la francesa La tiene González Engancha el 11 Sigue Pasa la mitad de la cancha Le cometían falta Toca cortito La dejó para Gamboa Gamboa abre nuevamente Para Bruno Sellar La tiene el número 4 Le sale Monzón La dejaron larga Quedó para González La pierde ahora Y la recupera nuevamente El equipo de Corralón Córdoba Juega Nardoni Toca atrás Por allá Viene saliendo Cisterna Sale el capitán Toca por bajo La dejaron para que la tenga En aquel costado El número 11 Bustos Gira Busto Engancha Cruza la mitad de la cancha Toca cortito Pierde la pelota La recuperó Lugones La dejó Hugo López En los pies De Germán Fernández Abre nuevamente Por acá el sector Viene por el sector De hecho Corralón Córdoba Mete al centro De la zurda Arriba no llega nadie Cierra sellar Sale González Y sale Colonia Francesa Juega por acá Juega por acá del lado Colonia Francesa Toca por bajo La dejaron para que la tenga Piguin Domina el 18 De Colonia Francesa Levanta la cabeza Le salió Nardoni Falta Nardoni Sigue Piguin Tocó por bajo Para Bullos Bullos para Gamboa Toca Gamboa La dejó para Piguin Piguin engancha Toca nuevamente para Gamboa Toca y toca Colonia Francesa Va a recuperar la pelota Por acá del lado Corralón Córdoba Viene saliendo el número 4 Iriarte Lucha Piguin Gana la pelota Pide falta No le dan Sale jugando Corralón Córdoba Mete Oviedo Casi la pierde La pelota está sobre la línea Se viene Rafael Oviedo Domina por el sector del 8 Se viene Corralón Córdoba Tocó por bajo La tiene Germán Fernández Domina el 10 La pide López Se la dan a Oviedo Oviedo con la pelota Toca con derecha La dejó para que la tenga Por este lado Genastasio Sector izquierdo de la cancha Centro cruzado Arriba López Corta sellar La peinaba el número 5 Ocampo Quedó en las manos Del arquero Zanabria Viene saliendo ahora El equipo de Colonia Francesa Se juega mucho en el medio Hay pocas llegadas a las áreas Se respetan mucho 0 y 0 En 3 minutos del primer tiempo Colonia Francesa 0 Corralón Córdoba 0 Tocan muy largo Habrá lateral para El equipo de Corralón Córdoba En la salida Sale Cisterna Va a salir con largo pelotazo No Elige tocar por bajo Por este lado La tiene Cardoso Domina Cardoso Toca por bajo Sale Nardoni Se viene el número 5 De Corralón Córdoba 0 y 0 En 4 minutos del primer tiempo Fernández Nardoni Toca Corralón Córdoba Abren para que se proyecte Iriarte Domina el número 4 De Corralón Córdoba Toca por bajo Se viene para el medio Allá juega El número 11 gustos Abrieron nuevamente Para que venga Oviedo Viene el centro por derecha Engancha Va a meter el centro con zurda Toca con derecha El centro arriba Pues que diría Genastasio Pero González cierra La dejaron para Nardoni El pelotazo sobre el arco Sanabria En dos tiempos Agarra el número 1 De Colonia Francesa Y tiene salida El equipo rojo A mitad de cancha Respeja Carlos Rodríguez La primera que toca La dejaron para Fernández El pelotazo sobre el arco Sanabria otra vez Desde lejos está difícil Domina bien Sanabria Sale jugando Colonia Francesa Largo pelotazo de Selyar La busca Franco Gamboa Baja la pelota Cardoso La dejó para que la tenga Ariel Ocampo Domina el número 5 De Colonia Francesa La tiró muy larga Allá domina Cisterna Viene saliendo Corralón Córdoba Engancha de Cisterna Sale jugando el número 2 Toca por bajo La dejó en los pies de Nardoni Domina el número 5 Mete cortito La dejó para que la tenga Por ahí el número 11 González se caía Y la recuperó Franco Gamboa Se viene Colonia Francesa Mete Nardoni La dejaron para Tinkerullo Largo pelotazo Para que se proyecte González Walter González Pide el centro Por allá Piguín muy largo Va a venir el cierre De Cisterna No mira la pelota Quedó para Piguín Nadie mira la pelota Viene el remate El número 18 Engancha quedó para la zurda Cisterna Cisterna en el rechazo La pelota quedó bollando Y Nardoni va a despejar ahora Quedó para que venga No desaparece el peligro La tiene Franco Gamboa Empuja Gana Lucha Genastasio Falta tiro libre Para Corralón Córdoba En la salida Tanto Cisterna Como el número 4 Irierte Se preocuparon Por Piguín No miraron la pelota Le quedó al 18 Hubo una salvada Providencial en el área Fue la primera aproximación Peligrosa Por parte de Colonia Francesa En 5 minutos 20 Ya tiene salida Corralón Córdoba Tocaron para Nardoni Es la salida obligada El número 5 De Corralón Córdoba Largo pelotazo Arriba Busca Hugo López Despeje Providencial de Barreto La pelota queda bollando No la ubica nadie Quedó para Gamboa Se viene Colonia Francesa Está desconcertado Arriba El equipo de Corralón Córdoba Mete Piguín Gana ahora Nardoni La dejaron para que la traiga Irierte Gamboa mete abajo Gana Irierte La pelota quedó bollando Pumba arriba Los 2-5 Oscampo Y Nardoni Pierde la pelota Nardoni Quedó para que la tenga Bullos No hay nadie para jugar La tiene Bullos Va a tocar cortito con Piguín Sigue Bullos Corta Rodríguez La gana Nardoni Se viene Corralón Córdoba Por allá se viene Oviedo Domina por el sector derecho Corralón Córdoba Metía fuerte el cuerpo El número 22 Barreto Habrá salida para Colonia Francesa Se viene sellar La pide González Más allá lo veo El negro Tinker La tiene sellar Levanta las manos Pide ayuda Por el medio La pide Ariel Ocampo Domina el número 5 De Colonia Francesa Tiene mucho campo Y tiene mucho panorama Va a tocar Ocampo González Engancha el 11 Se la roba Genastacio La dejó para que la tenga Fernández Fernández mete para Nardoni De memoria no llegaba Sisto González Domina el balón La dejó para que la traiga Ariel Ocampo Domina el número 5 De Colonia Francesa Abre por derecha Sector preferido Es la derecha de Colonia Francesa Se viene González Mete con todo Falta abajo Tiro libre Para Colonia Francesa Buena gambeta De González Dice un nudo en los pies A Genastacio Domina el negro Tinker Otra falta de Genastacio Que cometió dos seguidas Está al límite Genastacio Ahora tiro libre Para Colonia Francesa Cayó pesadamente Tinker 7 minutos 20 segundos Del primer tiempo 0 para Corralón Córdoba 0 para Colonia Francesa Usted lo vio a través de la pantalla De Canal 2 de Giacom Con los relatos de Valde López Con la cámara de Diego Beninette Y con la producción De Canal 2 de Giacom Está Franco Gamboa Para ejecutar El primer tiro libre Peligroso Sobre el área Va Rivero Va González Va Piguin Por atrás Sisto González Vino al centro Segundo palo Arriba Busca González Era Piguin Quedó para González Sobre el arco Afuera Saque desde el arco Ha desperdiciado Se embarulló un poco la jugada Habrá salida desde el arco Para Corralón Córdoba Ya salió largo El arquero Romero La dejó en la cabeza de González La bajan para Franco Gamboa Lucha Genastasio Gana la pelota Domino el número 7 Corralón Córdoba Mete largo pelotazo Pero va a cerrar desde el fondo Barreto Arriba la pelota La dejaron para que la tenga Otra vez González Lucha y gana el número 11 De Colonia Francia Se la dejaron para Gamboa Había falta No vi la falta de Gamboa Pero hay tiro libre Para el equipo De Corralón Córdoba En la jugada previa Sobre el cabezazo De González Seguramente Hay salida Otra vez para Corralón Córdoba En 8 minutos 40 Salieron con Cartoso Se viene por la izquierda Corralón Córdoba Domina el número 3 Cartoso Toca cortito Casi se encimaron Con Genastasio Hay un rechazo De sellar Y ahora lateral Para el equipo De Corralón Córdoba Había un roce En un jugador De Corralón Córdoba La dejaron para Gamboa Domina Gamboa Con la marca de Cardoso Arriba González Lucha Pero Genastasio Se queda con la pelota Rechazo largo De Genastasio Va a complementar En el rechazo sellar La dejaron para que la tenga Por ahí Gamboa Domina el número 10 Toca por bajo La pelota No se va La corre Genastasio Por atrás viene González Corre Que te corre González La dejaron para que salga Cisterna Cisterna para Rodríguez ¿Rodríguez para quién? Para Genastasio Sale tocando Corralón Córdoba Y corre la gente de Colonia Francesa Presiona arriba Parece que quiere más Toca por bajo Cisterna Levanta la cabeza Está buscándolo a Nardoni Ahí está Toca largo Lo busca arriba Quedó para que la baje Busto Busto para Nardoni Mete Tinkler El pelotazo quedó en los pies ¿De quién? De Cisterna Sale jugando el número 2 De Corralón Córdoba Busca por derecha Por allá la pide Oviedo Engancha Cisterna Sale jugando el número 2 Va a tocar cortito No prefiere la larga La dejaron para López Corta sellar Lateral para Corralón Córdoba El lateral En manos de Cardoso La pide Genastasio Le hicieron cortita con él Arriba gana Genastasio Se va a quedar para que cierre sellar Otro lateral para Corralón Córdoba Cero y cero Diez minutos del primer tiempo El partido de ida De la final de La Liga de la Amistad San Javrina Hay una falta abajo Dice Montenegro En el cierre de sellar Empujado abajo López Habrá tiro libre en la salida Para Colonia Francesa Tiro libre para Colonia Francesa Va a salir Ocampo Largo pelotazo por derecha Va a rechazar Cardoso Bien parado Cardoso la dejó para Gamboa Domina el número 10 De Colonia Francesa Tocó cortito para González La regaló González La dejó para Cardoso Cardoso nuevamente Para Germán Fernández La domina con el pecho Nardón Y sector derecho El ataque de Corralón Córdoba La hizo muy larga Nardón y lo apuraron bien Habrá lateral para Colonia Francesa Que parece tener todo dominado Por ahora En el inicio del partido Un error en la falta En el saque Perdón Habrá lateral para Corralón Córdoba Lo va a hacer Fernández La dejaron para Genastasio Domina el número 7 Corralón Córdoba Ahí la tiene Mete con todo Gamboa La pentieron sobre el área López quiere dominar No puede Mete Fernández Mete Rivero Tiro libre Salida para Colonia Francesa Otra vez la salida A cargo de Ariel Ocampo Pelotazo largo De Ocampo La dejó para Franco Bombado Domino el número 10 Mete fuerte abajo Por allá cortó Oviedo La pelota quedó en la cabeza De Sisto González Pero mete Oviedo otra vez Arriba ¿Quién es el que gana? Lescano Cortó Lescano La dejaron para que la tenga Augusto Corta sellar Atrás cerrando El número 4 Muy buen trabajo El número 4 Del equipo de Colonia Francesa La dejaron para que la tenga Por acá al lado Augusto Mete el pelotazo Sobre el arco Sanabria Con la izquierda Después con la derecha La sacó de las barbas De López Que entraba En la atropellada Se ha salvado En esta Colonia Francesa Toca González Pierde Se hace cada vez más grande Genastasio Va a meter la pelota Sobre el área Tocó por abajo La dejó para que la tenga Augusto Domino el número 11 Mete nuevamente para Genastasio Cortó González Sacó sellar Quedó para López Mete abajo sellar Y saca La toca nuevamente Ocampo Ocampo para Gamboa Gamboa para Ocampo Cortó Fernández Tocó Fernández Para Nardón Y se hace enredado El juego en la mitad de la cancha Mete Nardón Y quedó para que la tenga Cisterna Sale jugando el número 2 De Corralón Córdoba Que se adelantó en el campo de juego Cabezazo Habrá salida Para Colonia Francesa Se empezó a adelantar En el campo Corralón Córdoba El partido está 0 y 0 En 13 minutos 30 Perdotazo por la izquierda De Sanabria Arriba había falta Había un empujón ¿De quién? De Iriarte Del hombre de Corralón Córdoba Sobre Sisto González En la línea De la mitad de la cancha Habrá tiro libre Para Colonia Francesa Que adelanta sus líneas Después de Algunos minutos De presión Por parte de Corralón Córdoba Que a través De la subida De Genastacio A través del empuje De López Fue subiendo Y algunas apariciones De bustos En el área Fue subiendo En el campo arriba El pelotazo Para la gente De Colonia Francesa La regaló La deja correr El arquero Romero Desperdiciado Un lindo tiro libre Ha venido ahora Corralón Córdoba Tiene la salida El arquero Romero Sector derecho De la cancha Ya juega Cisterna Tocó por bajo La dejó para Nardoni Domina el número 5 De Corralón Córdoba Ante la marca De Piguín Domina la Nardoni Tocó por bajo La dejó para Oviedo Oviedo mete Con todo abajo Ante la arremetida De Sisto González Tocaba en Oviedo La pelota Ahora el lateral Para Lescano Ya juega Lescano Para Colonia Francesa Lo busca Agullós La pide Ocampo También Piguín La hicieron para Sisto González La peina La dejó Para que la tenga Tingle Rullós Arriba la domina El número 9 De Colonia Francesa Mete Nardoni Gana la pelota Quedó para Cisterna Juega el número 2 De Corralón Córdoba Sale jugando Cisterna Va a dominar el número 2 Va a venir con largo pelotazo Tocó por bajo La dejó para que la tenga Bustos Domina el número 11 Bustos Ahora se hace el dueño De la pelota Domina Bustos Por el sector derecho La trae Corralón Córdoba Le sale Sisto González La tiene Bustos No se la da nadie La dejó para que la tenga Oviedo Oviedo la tiene que cruzar Para este lado La dejó para López López para Oviedo Oviedo para Genastasio Genastasio para Fernández El remate por arriba El travesaño La pelota está llegando limpia Los hombres de adelante Se ha detenido el juego Un par de minutos Para que se refresquen los jugadores No hace tanto calor Tenemos 15.50 El primer tiempo Cero para Colonia Francesa Cero para Corralón Córdoba No nos envíe los Whatsapps No nos envíe los Whatsapps Ok No envíe los Whatsapps Justo en Zamao Justo en Zamao Toto en Zamao Sw 발라 streak Toto en Zamao Estou en Zamao Esté en Zamao Esté en Zamao 8.50 Toto Esté bien El primer entriste El Ejeitío Sorte Zamao Insurra En Zamao Cere Esté bien Gracias. 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 ¿Habrá lateral o tiro libre? Tiro libre para Coralón Córdoba en la salida. Tenemos 19 minutos del primer tiempo. ¿Hicieron lateral? No, no. Hay un error técnico en la salida del lateral. La pelota será para Colonia Francesa. González con la pelota. La pide Gamboa. Más atrás Piguin. En el medio está Ocampo. Solo el número 5 de Colonia Francesa. No se lo dan. La dejaron para que Luche Piguin la pisa el número 18. Mete con todo Iriarte. Lucha Piguin. Sale con la pelota. Pero rechazan a Ardoni. Lateral otra vez para Colonia Francesa. Sector izquierdo de la cancha. Veinte minutos del primer tiempo. Cero y cero el partido. Pocas emociones. Pocas llegadas. En la final de ida de la Liga de la Amistad San Javrina. Liga de la Amistad San Javrina que comenzó a fines de febrero. Si mal no recuerdo. Y que está culminando el próximo sábado. 17. Juega por acá al lado Oviedo. Tiro de esquina para Colonia Francesa. Se va a venir la pelota sobre el área. Tiene hombres altos. Está Tinclerulló. Está González. Se va el doctor Rivero. Piguin que juega bien de arriba. Sisto González también se viene para el área. Si no la desaprovechan puede ser una linda jugada. Una jugada interesante. Vino al centro de la Gomboa la pelota. El primer palo. Falló Romero. Quedó para González. El rechazo de Gen Astacio. Chocó con el doctor Rivero. El arquero de Corralón Córdoba. Sale López. Mete Sellar. Se queda con la pelota. Juega el número 4 de Colonia Francesa. La domina. Sellar va a meter el centro sobre el área. La pide Tincler. Cortita la dejaron para el negro. Toca al 9. La dejó atrás para que la tenga Ariel Ocampo. Vuelve a armar la jugada. La dejaron para González. Otra vez el sector derecho. El sector preferido de Colonia Francesa. Por allá la pide Piguin. Por el medio está el negro Tincler. Más atrás la pide en Gomboa. Pega en Fernández. Sale Corralón Córdoba. Largo pelotazo. La corre por aquel lado. Busto salió el arquero. Viene Busto para meterla por arriba. Sanabria. Sanabria que salió del área. Salió con la pelota. Muy a tiempo. Muy inteligente el arquero. Cortó la jugada. Salió jugando para que la tenga Ariel Ocampo. Domina el 5 de Colonia Francesa. Largo pelotazo. La dejó para Piguin. Piguin engancha. Pierde con Cardoso. Mete Piguin abajo. Juega con la pelota el número 18 de Colonia Francesa. La tiene nuevamente Piguin. El taquito de Piguin. La adivinó Genastasio. Sale jugando. Genastasio. Sale jugando el número 7. Tocó por bajo. La dejó para Germán Fernández. Tocó Fernández para Genastasio. Levanta la cabeza. Sale tranquilo. Corralón con Córdoba. La tocaron para López. Aguanta López la pelota. Lucha con Sellar. La dejó para Fernández. Pero quien... Barreto corta desde el fondo. La dejó para Nardoni. Regaló la pelota a Barreto. La tiene Nardoni. Levanta la cabeza a Lardoni. Mete el pelotazo. Va a cerrar Barreto. Y sale jugando Colonia Francesa. González con la pelota. Domina el número 11 de Colonia Francesa. Gamboa. La meten para González. Largo pelotazo para el 11. Arriba se viene el número 11 de Colonia Francesa. Va a meter la pelota González. No llega nadie. Sí, Bullós. Corta Cisterna. Sale jugando Cardoso. Sale Corralón Córdoba. Toca por bajo. La van a dejar para Nardoni. Se vino Cardoso con la pelota. Engancha para el medio. Mete Gamboa. Toca Cardoso. La regaló para Sisto González. Se apuró Cardoso. La dejaron para Bullós. Bullós para Piguín. Piguín no la corre. Ahora saque desde el arco para Corralón Córdoba. Cuando tenemos ya 22 minutos. Casi 23. De la primera etapa. Cero para Corralón Córdoba. Cero para Colonia Francesa. En la final de ida de la Liga de la Amistad San Javirina. No se va a darla. No se va a hacer el camo. No se va a darla. 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 No se va alante. No. Largo pelotazo de Romero. La pelota al sector derecho del ataque Corralón Córdoba. la bajaron para que la tenga Iriarte, va saliendo Ricardo Iriarte, va a tocar por bajo, la dejó para Cisterna, Cisterna con la pelota, juega, engancha, sale jugando el número 2, lo presionó Gamboa, más atrás está Piguín, va a tocar Iriarte, la dejó Cisterna para Iriarte, perdón, largo pelotazo de Iriarte, la pelota arriba la va a rechazar Lescano, corta el juego el 33, quedó la pelota para Busto, Busto con la pelota, la pide López, engancha a Busto, corta el doctor Rivero, rechaza a Lescano, largo pelotazo de Lescano, va a ganar arriba Carlos Rodríguez, la pelota queda bollando, arriba Nardoni, arriba Piguín, gana Nardoni, sale jugando el número 5, la dejó para Iriarte, abren con Oviedo, Taquito de Oviedo para Nardoni, juega el número 5, la dejó cortita para que la tenga Germán Fernández, se cambió de punta Germán Fernández, la metió para que la tenga Busto, se viene Busto, va a venir al centro, la corta Rivero, Sanabria, Barreto, Sanabria, quedó para López, rechaza a Sanabria, quedó para que la tenga ahora el número 7, Genastasio, pegó en Barreto, va a rechazar Rivero, quedó nuevamente para Busto, engancha el número 11, tocó por bajo, se enredó González con la pelota, tiene que rechazar ahí el hombre de Colonia Francesa, salió enganchando muy bien, tocó por bajo, la dejó para Gamboa, quedó muy larga, está al caer el arco de Colonia Francesa, está un poco enredado en la defensa, va a meter el centro de Fernández, engancha Fernández, mete Gamboa, lateral para Corralón Córdoba. Hubo un desentendimiento entre el arquero y la defensa, Sanabria pensó que no la podía agarrar con las manos, se encomplicó en el fondo, ahora la tiene Corralón Córdoba, Fernández, engancha Fernández, mete Gamboa, la dejó para Nardoni, Nardoni jugó para Cisterna, adelantado al número 2 de Corralón Córdoba, tocó por bajo Cisterna, la dejó para la tenga Oviedo, no llegó, habrá lateral para Colonia Francesa, que respira y sale. Mete a Nardoni, la pelota rechaza a Rivero, la dejaron para la tenga Tincler Ullos, domina el número 9 de Colonia Francesa, tocó por bajo, la dejó para Franco Gamboa. Por allá se mueve el número 10 de Colonia Francesa, mete abajo Nardoni, no puede, corta airearte el juego, la dejaron para Nardoni, hay falta de Franco Gamboa, habrá tiro libre para Corralón Córdoba en tres cuartos de cancha, en 25 minutos del primer tiempo, 0 para Corralón Córdoba, 0 para Colonia Francesa. Sale jugando Cisterna González, levanta la pelota, la dejó para Bullos, domina Tincler Ullos, mete Nardoni, tocó Bullos, la dejó para Franco Gamboa, la pelota no se fue, mete fuerte abajo, ahora también hay falta, hay tiro libre para Colonia Francesa, se puso áspero el partido. En el sector opuesto al que nosotros estamos ubicados, había lucha entre Gamboa e Iriarte, habrá tiro libre para Colonia Francesa, que no está subiendo con tanta gente, se queda generalmente Ocampo, y entre González, Piguín y Bullos, se tienen que ingeniar para hacer el ataque del equipo de Colonia Francesa, falla arriba Piguín, la pelota quedó para Romero, ahora salida para Corralón Córdoba, que domina el juego en este momento del partido, la dejaron para la traiga Cisterna, domina el número 2 de Corralón Córdoba, tiene mucha más posesión del balón el equipo de Corralón Córdoba, mete abajo González, había falta, ahí se de Montenegro, tiro libre en la salida para Corralón Córdoba. Nardoni, Fernández, Nardoni, toca Corralón Córdoba, abre Nardoni, la dejaron para la derecha para que tenga Bustos, Bustos, el número 11 la va a dejar para Cisterna, Cisterna la dejó correr, la tiene Fernández, domina Fernández, abre para Cardoso, domina el número 3 de Corralón Córdoba, se viene Cardoso, se quedó congelado con la pelota, la dejó para que la tenga Nardoni, Nardoni para Cisterna, Cisterna para Nardoni, la trae Cisterna va a tocar por bajo, la dejaron para que la tenga por acá al lado Fernández, Fernández para Nardoni, va a venir el centro sobre el área, la levantó cortita, la dejó para Oviedo, el centro sobre el área, gol, gol, golazo, pero que digo gol, que golazo metió este muchacho Oviedo, la empaló un poquito Nardoni, quedó picando, pensé que venía al centro, la cruzó por arriba de Sanabria y en los 27 minutos del primer tiempo, Corralón Córdoba se pone a ganar 1 a 0, con una obra magistral de este pibe Rafael Oviedo, Corralón Córdoba 1, Colonia Francesa 0, que golazo. 1 a 0, gana Corralón Córdoba, domina ahora, vamos a ver que actitud toma el equipo de Corralón Córdoba, gana 1 a 0, el partido recién es de ida, queda todo el segundo tiempo, queda 5 minutos para que termine este primer tiempo, la dejaron para Genastasio, no se achica Corralón Córdoba, domina el número 7, toca por bajo, corta bien parado, la pelota quedó para Genastasio, cometía empujón y falta, habrá tarjeta amarilla para Genastasio, que tenía ya 2 o 3 faltas seguiditas antes, metió una falta más, tiró la pelota lejos, completó el combo ahí amarilla para el número 7 y tiro libre para Colonia Francesa. Tiro libre para Colonia Francesa, lo va a ejecutar Jorge Rivero, largo pelotazo por derecha, la busca Huyos, corta el juego Nardoni, la dejaron para que tenga Ocampo, pelotazo, Ocampo pegó a Nardoni, pegó en el pecho al número 5 de Corralón Córdoba, va a haber atención para el hombre de la mitad de la cancha de Corralón Córdoba, ya estamos en 28 minutos 30 de este primer tiempo, 1 para Corralón Córdoba, una obra magistral del jugador Oviedo, 0 para Colonia Francesa, final de ida de la Liga de la Amistad San Javirina. Gracias. Bien, va a tener que continuar el juego. Va a haber un bote a tierra para que rechace Cisterna. Después de que fue atendido Nardoni por un fuerte pelotazo en el pecho y el abdomen. Ya devolvió la pelota al equipo de Corralón Córdoba. La va a jugar Sanabria. Tiene salida Colonia Francesa que ahora va a tener que subir sus filas, ir para adelante. Buscar inquietar un poquito más al arquero Romero. Rechazo de Sarraga. Tocaba en López. Abrió lateral para Colonia Francesa. Estamos en el filo de los 30 minutos. Ya ingresó nuevamente Nardoni. Está nuevamente con 11 el equipo de Corralón Córdoba. Va a jugar Seller. Tocó cortito para González. La dejaron correr para que lo tenga Tingle Rullos. La meten para González. Va a rechazar abajo Genastasio. Quedó para Franco Gamboa. Pisa y pierde. Genastasio con la pelota. Domina el número 7 de Corralón Córdoba. Domina el número 7. Tocó por bajo. La dejó para López. López la va a meter para Bustos. Corta Rivero. La pelota se va a ir afuera. Pero corre González para que no se vaya. Domina Walter González. Lo va a dejar para que lo tenga Piguin. Piguin en la mitad de la cancha. La dejó para Franco Gamboa. Gamboa ya lo busca a Ullos. Va a meter el centro. Ullos no llega nadie por ahora. No es profundo. Colonia Francesa metió sobre el arco. Salida para el arquero Romero. Me parece que va a ser lateral. Definitivamente lateral para Corralón Córdoba. Que dominaba el juego. Se los dije. Casi 31 ya. 1 para Corralón Córdoba. 0 para Colonia Francesa. Oviedo con la pelota. Domina Rafael Oviedo. El autor del gol. El hombre que abrió el marcador. Tocó por bajo. La dejó para Fernández. Engancha Fernández. Juega al 10. Tocó nuevamente para que la tenga por acá al lado. Bustos. Bustos para Oviedo. Oviedo para Fernández. Mete el pelotazo Fernández. Quedó para López. Posición adelantada. Todo invalidado. Habrá salida para Colonia Francesa. Cuando estamos 1 a 0. Con ventaja para el equipo de Corralón Córdoba. Pelotazo de Lescano. Cano Nardoni. Se ha quedado sin idea el equipo de Colonia Francesa. Corta Sisto González. Pegaba en la mano de Bustos. Tiro libre para Colonia Francesa. Dos o tres jugadas seguidas que mete el pelotazo Colonia Francesa. Pelotazo fácil para la gente de Corralón Córdoba. Que espera. Bien armadito atrás con una defensa de cuatro. Y además con Nardoni y Genastasio dando una mano en el fondo. Y ahora que gana 1 a 0 mucho más. O Campo. Levanta el pelotazo. Campo arriba. Muy desviado. No lo pueden inquietar al arquero Romero. Saque desde el arco para Corralón Córdoba. Que gana 1 a 0. Va a venir el pelotazo de Romero. Largo pelotazo de Pablo Romero. La pelota buscando al sector derecho. Gana Sisto González. La pelota se va a ir afuera. Ahora lateral para Corralón Córdoba. Hagan un pasito para acá. Hagan un pasito para acá. Ha bajado la intensidad, por supuesto, después del gol de Corralón Córdoba. Gana 1 a 0. Todas las responsabilidades y el peso caen sobre Colonia Francesa. Igual falta mucho. Hay un partido y medio por cuarto. Mete Cardoso. Gana Tinkler. Lucha y cae el número 9 de Colonia Francesa. Por aquel lado la tiene Rafael Oviedo. Domina el 8. Engancha. Mete fuerte. Abajo gana. Campo. Pero con falta. Tiro libre para Corralón Córdoba. Bien offi. Bien offi. Bien offi. Va a venir el tiro libre sobre el filo de la finalización de este primer tiempo. Fernández a cargo del tiro libre. Tocó cortita para Cisterna. No sale Colonia Francesa. Domina Cisterna. Va a tocar por bajo para Cardoso. Por acá la proyección del número 3 Cardoso. Domina Cardoso. Va a tocar por bajo otra vez para Cisterna. La dejaron mejor para Nardoni. Engancha Nardoni. Pierde con Ocampo. Sale jugando Ocampo. La dejó para Franco Gamboa. Está Gamboa y Piguín. Piguín la mete para Gamboa. Gamboa para Piguín. Piguín por arriba. Puede ser. No sale Romero. Falla Piguín. Y el arquero Romero se queda con la pelota. Solito y solo lo había dejado Gamboa Piguín. Piguín falló en la definición. La dejó picar mucho. Quedó en las manos del arquero Romero. Se acaba de perder el empate. Colonia Francesa cuando se va a terminar el primer tiempo. Ya jugaron en la lateral. La dejaron para Iriarte. Iriarte para Fernández. Fernández para Nardoni. Se acaba el primer tiempo. Toca y toca Corralón Córdoba. Espera que se termine el primer tiempo. La metieron larga para que tenga por acá al lado Oviedo. Metió Oviedo pero está cortando Rivero. Rivero la dejó para González. González para Tinclerullo. La perdieron con Genastacio. Domina el número 7 de Corralón Córdoba. Tocaron por bajo para Busto. Domina Busto. Engancha. Sale jugando. Mete Tinclerullo y gana la pelota. Ocampo mete abajo también. Gana Cardoso. La va a recuperar Cisterna. Ya tenemos 34 minutos 30. De este primer tiempo. La trae Cisterna. Va a tocar por bajo. Mete pelotazo. La regala. La gana Franco Gamboa. La va a dominar Tinclerullo. Arriba. Gana Lucha con Busto. Gana Bullos. Mete Rivero. Arriba. La pelota quedó colgada de una nube. Ganó Carlos Rodríguez. Bien saliendo del número 6. La dejaron para Piguín. Piguín. Pero otra vez nuevamente le quitó la pelota a Carlos Rodríguez. Le cometía falta. Dice Montenegro. Habrá tiro libre en la mitad de la cancha para Colonia Francesa. Va a venir el tío líder para Colonia Francesa. 1 a 0. Gana Corralón Córdoba. Se va a terminar este primer tiempo. Una de las últimas que tiene. Y vamos a ver si la aprovecha la busca González. La busca Piguín. La pelota viene al medio. Arriba donde está incandilado el arquero González. Quedaba para Tinclerullos. La dejaron correr. Y acaba de terminar el primer tiempo en instancias de Montenegro. Corralón Córdoba. 1 con un golazo de Oviedo. Colonia Francesa 0. 0. 2 con un golazo. Sonido. 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 La Reina Deportes 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 La Pide González No se la dan, la tiene González Sisto, el que la pide era Walter La dejaron para que la tenga Piguín Engancha Piguín, se perdió una buena oportunidad Piguín en el primer tiempo Domina el número 18, le cometían falta Habrá tiro libre para Colonia Francesa Va a volver la jugada atrás Montenegro Hay un lindo tiro libre Ha desperdiciado varios en el primer tiempo Colonia Francesa, vamos a ver como le va con este Walter González en el área Piguín, el recién Ingresado El número 17 Hernán Fernández también Es el hombre más alto de la cancha Y Sisto González fuera del área El tiro libre lo va a ejecutar Tincler Bullos Dígame decirle que Tincler le va a pegar directamente al arco Acomoda su barrera Romero que está nutrida por tres hombres Se va a venir el tiro libre sobre el arco de Romero Lo va a pegar Bullos al arco Romero Romero atenaza la pelota y va a salir jugando Corralón Córdoba Que por ahora sigue ganando 1-0 en la final de la Liga La Amistad San Javrín ha partido de ida Ya levantó la pelota Romero donde no había nadie Ahora lateral no La recupera por aquel lado López Domina el número 9 López ante la marca de Fernández Se le fue la pelota Ahora lateral Lateral para la colonia francesa que presiona Que tiene aparte del resultado del contra El reloj en contra Domina Fernández se viene por el sector derecho Mete Genastasio Mete Fernández Parecía falta Se levanta Genastasio sale con la pelota Ahora lateral Lateral para la colonia francesa 2 minutos 30 Del segundo tiempo Engancha Piguín Se quiere meter en el área Corta Nardoni Quedó para Genastasio Sale Corralón Córdoba Tocó por bajo La dejaron para que la tenga Fernández Fernández para Nardoni Se viene por el sector izquierdo Ahora el equipo de Corralón Córdoba Mete Fernández abajo Quedó para Germán Fernández Por este lado viene Busto Domina Germán Fernández Va a tocar cortita Mete fuerte abajo Sisto González Comete falta Tiro libre Tiro libre para Corralón Córdoba Se va a venir el tiro libre Para Corralón Córdoba Lo va a ejecutar Fernández La pelota va a llover sobre el área Seguramente en el primer palo Donde aparece López La pelota viene para López Arriba Sanabria Se queda con ella el 1 Va a salir Colonia Francesa Por el medio de la pide El negro Tinkler También está Piggin La va a dominar Lucha Piggin Aguanta la pelota Pierde el equipo de Colonia Francesa La dejaron muy larga para Nardoni Ganó Sisto González Fernández para Sellar Sellar para Fernández Arriba mete Fernández Sale jugando el número 17 Corta abajo Nardoni Abra lateral para Colonia Francesa Quiere jugar fluido Colonia Francesa No lo deja el equipo De Corralón Córdoba Va a haber tiro libre Dice Montenegro Había falta sobre Fernández Parece Se va a venir con un pelotazo No sale jugando el equipo de Colonia Francesa Sí señor Sale jugando La dejaron para Fernández Levanta la cabeza al 17 Mete la pelota sobre el área Corta bien parado El número 8 Oviedo Domina Oviedo La dejaron para que la tenga Piggin Por allá Cardoso Levanta la pelota Y quiere rechazar No quiere problemas Germán Fernández La bajó La dejó para Hernán Fernández Mete la mano Nardoni Tiro libre Pide en la tarjeta Está al límite Nardoni Habrá tiro libre Para el equipo de Colonia Francesa Esta pelota Sí señor Va a caer sobre el área La pelota en los pies de Gamboa En el área Asisto González Hernán Fernández Tincler Bullos Y Piggin Cortita arriba Bien parado Cardoso rechaza Quedó para Ariel Ocampo Domina el número 5 De Colonia Francesa Mete la pelota en el área Arriba Oviedo La peina La dejó colgada Para que la tenga Bustos Bustos rechazó Quedó para Germán Fernández Por allá la pide López La tocaron cortita Para Nardoni Sale rápido El equipo de Corralón Córdoba Se frena Nardoni Tocó por bajo La dejó para López López con la pelota Engancha Frente a Sellar Gana el número 4 Piden la falta Siga, siga Dice Montenegro Tocó por bajo Sellar Pierde con López La pelota rebotada En López Ahora lateral Para quien No hay falta Hay falta Y tiro libre Para Colonia Francesa En la salida Se va a venir El tiro libre En la salida Para Colonia Francesa Que quiere Pero por ahora no puede No encuentra las ideas Para poder llegar Claro al área De Pablo Romero Largo pelotazo De Ocampo Vino por el sector Derecho La pelota quedó Boyando Quedó nuevamente Para Piguin Le metieron con todo Era el negro Tinkler Piguin la bajó Para Fernández Fernández Para Piguin Lucha la pelota Que pegaba En Cisterna En la mano De Cisterna Había falta Y tiro libre Tiro libre Para Colonia Francesa 3 o 4 fallos En los que Montenegro Estuvo cerquita Fueron en favor De Colonia Francesa Y ahora Otro tiro libre Sobre el área Romero Amonestado Nardoni Que hace un ratito Metió una mano Y que estaba jugando Al límite Se excedió En la protesta Con Montenegro Enérgico Montenegro Le sacó la amarilla Segundo amonestado En el partido Segundo amonestado En Corralón Córdoba Que Pareciera que va perdiendo Están más tranquilos Los muchachos De Colonia Francesa Que los muchachos De Corralón Córdoba 1 a 0 Gana Corralón Córdoba Por ahí dos amonestados En el equipo Que va ganando Este partido Viene la revancha En el tiro libre Para Bullos Que recién tiró Un buen tiro libre Que fue Inteligentemente Adivinado Por el arquero Romero Se había adelantado Un poquito La barrera El tiro libre Sobre el arco Abajo El rechazo De Cisterna La pelota quedó Para Tinkler Bullos La tiró afuera Para evitar problemas Porque estaba Todo el equipo Tirado el ataque No tenía buena defensa Mete con el pecho El negro Tinkler Lo raspó Con los botines Genastasio Pero Sin ningún tipo De intención Habrá lateral Nuevamente Para el equipo De Corralón Córdoba El partido Está 1 a 0 Germán Fernández Con la lateral La hicieron larga La busca López La domina El número 9 Ante la marca De Sallar Domina López Y la mete Cruzada Puede estar Busto La metieron Para Busto Pero Sanabria Sanabria Corta el juego Y sale Colonia Francesa La hicieron larga Para González Walter González Domina la pelota La tiene el número 11 Juega por la izquierda El hombre Pelilargo De Colonia Francesa Engancha Y tocó por bajo Para nadie Se la regaló Perdón a Nardoni Nardoni Para Germán Fernández Domina el 10 Domina Germán Toca por bajo La va a dejar Para quién Para nadie Se la regaló Aguartel González Piguin Piguin para Nardoni Mete Piguin Pierde la pelota La gana Nardoni La dejó para Fernández La hicieron larga La va a correr Lescano La va a correr Busto La tiene que rechazar El 33 Domina Lescano Cubre la pelota Parecía falta de Busto Se queda con ella Va a venir el centro Sobre el área Por allá aparece López Si se la tiran Puede ser Tocaron cortita La dejaron para Nardoni El rechazo sobre el arco Sanabria Busto Y el arquero Sanabria Se queda con la pelota Metía fuerte el cuerpo El hombre de Colonia Francesa Cubriendo la integridad De su arquero Habrá salida Para Colonia Francesa Gana Corralón Cordo 1-0 Fernández Sisto González En la mitad de la cancha La trae Colonia Francesa Otra vez para Hernán Fernández Domina el 17 Tocó muy larga Para Franco Gamboa La pelota Corre Manza Ahí se va Habrá saque Desde el arco Para Corralón Cordova Que se ha tranquilizado Un poco Y que gana 1-0 Ya salió Romero Con Cisterna Tiene salida Corralón Cordova Largo pelotazo De Cisterna Lo busca Agen Astacio El hombre que mueve Los hilos Junto con Nardoni En Corralón Cordova Tocaron para Sisto González La perdieron En la mitad de la cancha Largo pelotazo Para Franco Gamboa Corre El número 10 Posición adelantada Todo invalidado Habrá tiro libre En la salida Para Corralón Cordova Que sigue ganando 1-0 En un partido Que ha ganado En nerviosismo Ha ganado En algunos roces Pero que no tiene Muchas más llegadas Sobre los arcos Salida Salida para Corralón Rechazó 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 bien Cruzándose El número 33 Hay tarjeta amarilla Para Sisto González Que algo le decía Al pasar A Montenegro Primer amonestado En el equipo De Colonia Francesa Esto ocurre Para Colonia Atento El árbitro Del partido En 10 minutos 50 De este segundo tiempo Gana Corralón Córdoba 1-0 Tiene la salida Colonia Francesa Walter González Despide la pelota Muchas camisetas De Corralón Córdoba A donde fue la pelota Va a rechazar Carlos Rodríguez La dejaron para Oviedo Lo presiona Gamboa Tocaba Gamboa Lateral Para Corralón Córdoba Va jugando Iriarte Tocó por bajo La dejaron para Fernández Iriarte Rechazo largo Del marcador de punta De Corralón Córdoba Tocaba Barreto La pelota Parecía que pegaba en la mano Pero no Tocaron para que la tenga Lescano Lescano para Gamboa Para la jugada Del árbitro Montenegro Hay un expulsado En el banco De Corralón Córdoba Habrá salida Para El equipo De Bien Un expulsado En el banco De Corralón Córdoba Tiro libre Para Colonia Francesa El partido 1 a 0 En favor de Corralón Córdoba 12 minutos Dos de este segundo tiempo Arriba La pelota La busca Bullos El cabezazo Bullos al primer palo La tocaba Me pareció el arquero Abraza Tiro de esquina Tiro de esquina Cuantas dudas El arquero de Corralón Córdoba Tiro de esquina Para Colonia Francesa Cuando hay un cambio Cambio en Colonia Francesa 16 por 33 En la cancha Al descanso Lescano Un raccomodo En la defensa De Colonia Francesa Y un tiro de esquina Cedido por el arquero Romero De Corralón Córdoba Se va a venir Al centro de Franco Bambú A la pelota Al segundo palo Arriba Fernández No quería hacer escapa La pelota Al arquero Como no llegó Fernández Se quedó con ella Romero Bien atento El uno De Corralón Córdoba Pelotazo De Romero López Luchaba con sellar Abraza Y encima Toca con la mano Sellar Tiro libre Para Corralón Córdoba Sigue creciendo El nerviosismo Dentro del partido A medida que pasa No es tan fluido El juego Está muy cortado Aparecieron las amarillas Sigue ganando Corralón Córdoba Uno a cero En el partido de ida De la final de la liga De la amistad Sanjabrina Cisterna La tocó para Germán Fernández El pelotazo sobre Largo Buen centro El segundo palo Arriba Quiere gusto Va a quedar para Oviedo Posición adelantada Todo invalidado Tiro libre Para Colonia Francesa En la salida Ya salió Ocampo Gamboa La va a dejar cortita Para Walter González Toca nuevamente Para quién Para Meinet No Mete González Mete fuerte Abajo Nardón Y sigue Sigue Dice el árbitro Quedó para López López tocó cortita La dejaron Para que rechace Ocampo Largo pelotazo Del 5 de Colonia Francesa Arriba Hernán Fernández Juega El número 17 La dejaron Para que la tenga Cardoso Sale jugando Corralón Córdoba Está mejor parado Corralón Córdoba Busca por el segundo Se viene ahora Germán Fernández Pelotazo cruzado La va a bajar Busto Si la baja con el pecho Está Busto 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 Travesaño Travesaño Ahora vino el rechazo De Barreto Quedó nuevamente Para que la tenga Oviedo Se juega Lega Arminet Abajo Corta sellar Protesta la gente De Corralón Córdoba Pedían una mano Creo Pero se jugó con toda Barreto abajo Se viene por el lado Cisterna Domina El número 2 Cisterna Mete para el medio Mete Gamboa Pierde la pelota Cisterna Hay falta de Gamboa Tiro libre Para Corralón Córdoba Tarjeta amarilla Para Gamboa El número 10 Del equipo De Colonia Francesa Ahora hay dos amonestados Por equipo Esto ocurre a los 15 Del segundo tiempo Gamboa y González Por Colonia Francesa Nardoni Y Genastasio Por el equipo De Corralón Córdoba Ahora está más tranquilo Corralón Córdoba Y más nervioso Colonia Francesa Sigue ganando 1 a 0 Corralón Córdoba Toca Nardoni La dejaron para Germán Fernández Se viene el 10 Mete Gamboa La tiene Nardoni Engancha Nardoni Pierde con Gamboa La tiene el negro Tinkler Se viene Tinkler Bujos Mete abajo Cardoso Sigue Tinkler Con la pelota La raspaban en el camino Quedó para Franco Gamboa La dejaron para Fernández Fernández para quién Para Gamboa Que no la corre La va a dominar Cisterna En el fondo de Corralón Córdoba Habrá salida Para Lauri Negro Ya toca abajo Ya toca abajo Genastasio No había nadie Metía abajo Fernández La pelota quedó Para que la tenga Fernández Fernández contra Fernández La tiene Germán Fernández Mete Gamboa Había falta Dice Sí señor A instancias de Díaz El juez de línea Habrá tiro libre Para el equipo de Corralón Córdoba Muy parejo Los dos equipos Pero Me parece que El equipo de Corralón Córdoba Supo mejor Cómo hacer las cosas Cómo inquietar El arquero Zanabria Algo que todavía Colonia Francesa No pudo hacer en todo el partido Largo pelotazo Arriba Lucha Y gana López La pelota quedó derivada Para que la tenga Busto Busto la mete Para que la traiga Oviedo Va a rechazar Ocampo Arriba El número 5 Gana Oviedo Mete el zurdazo Arriba Quedó para que venga López Pero Zanabria Zanabria se queda con la pelota Mientras había posicionado De levantada de López Ya sale jugando rápido Colonia Francesa Hernán Fernández Toca el 17 Juega con la pelota La dejó para Sisto González Domina el 7 Mete con todo Y corta Nardón Y si la pelota se va Ahora lateral Lateral para Colonia Francesa Ya jugó Sellar La dejaron para Gamboa Agarra Genastasio Ahí tiró libre Dice Montenegro Está Gamboa Y el Edgar Mainet Para patear La va a hacer finalmente Gamboa No tiene mucha gente arriba Para tirarle la pelota Se la tiraron para el negro Tinkler Va a rechazar bien Ahora Cardoso Quedó para que salga Jugando Cisterna Tranquilo Corralón Córdoba En el fondo de la cancha La dejaron para Nardoni Tocó por bajo Fernández Engancha Fernández La tiene Germán Fernández Tocó por bajo Para que venga El autor del gol Si viene Rafael Oviedo La hizo muy larga La cortó la de la Mainet La dejaron para González Huertel González La dejó para que la tenga Piguin Piguin gira de espalda El número 18 No puede hacer pie Lo marca bien Carlos Rodríguez Tocó Piguin La dejó nuevamente Para Franco Gamboa Por allá viene el número 10 Es referencia En el área al negro Tinkler Que ahora se ha dado un poquito La dejaron para Sisto González Se vino lindo Colonia Francesa La hizo muy larga a González Si se vino al número 7 Mete el derechazo Corta Quedó para negro Tinkler El centro sobre el área Pegado en el tozudo Oviedo Tiro de esquina Para Colonia Francesa Que se empezó de a poquito Animar 18 minutos del segundo tiempo Se viene el tiro de esquina De Franco Gamboa Arriba El cabezazo Quería leer a Minet Pero el arquero Romero Encuentra a todas Todos fallan Pero el arquero Siempre encuentra la pelota La dejaron para que la tenga Genastasio Se viene la contra 3 contra 3 Se viene ahora Corralón Cordua Quiere meter el segundo Quiere cerrar la historia De este partido al menos Pasó como una tromba cisterna No se la dieron La trae Genastasio Pierde la pelota La gana González Muy bien El número 11 De Colonia Francesa Genastasio toca Hace atrás La dejó para Germán Fernández La tiene el número 10 Va a tocar Fernández La dejaron para que la tenga Ahora Bustos Jorge Bustos Engancha Va a ganar Ocampo Toca por bajo campo La gana Bustos Metele sobre el arco Y está Bustos Si la puede meter para la derecha Está La inclinó sobre la izquierda Sanabria 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 Con la pelota se queda Pero es Corralón Cordua El que tiene más llegada Es Corralón Cordua El que inquieta más Al arquero Sanabria De lo que puede hacer Colonia Francesa Con Romero La pelota quedó nuevamente Disponible para la gente De Corralón Cordua Por allá la trae Germán Fernández Domina el número 10 Mete con todo Franco Bambu A la trae Fernández Se frena Acusa Un golpe en la pierna Se para el partido Se detiene Lo van a atender A Germán Fernández Y habrá salida Para Colonia Francesa Bueno se hizo efectivo el cambio se fue al descanso Germán Fernández de buen partido y de buenos últimos minutos sobre todo a la cancha el 17 Marcelo Arredondo habrá salida para Colonia Francesa va a determinar un bote a tierra el árbitro Montenegro Busto se la va a acercar al arquero Sanabria habrá salida para Colonia Francesa 20 minutos de este segundo tiempo que ganan los últimos 10 arriba el pelotazo de Sanabria gana Corralón Córdoba 1-0 primera final de ida de la Liga de la Amistad Sanabrina corta Sisto González la dejó para Ocampo largo pelotazo de campo para que la corra el negro Tincla arriba bien parado Cisterna buen trabajo del 2 la gana el árbitro Mainet la dejó muy cortita la ganó Arredondo Arredondo la dejó para que la tenga López López para Bustos engancha el número 11 de Bustos de buen partido engancha Bustos toca por atrás no puede pierde la pelota con sellar la dejaron para Piguín viene Jorge Piguín toca por bajo para Gamboa Gamboa para Piguín engancha Piguín y pierde rechazo de Nardón y bien parado bien compacto en la mitad de la cancha el equipo de Corralón Córdoba no ha dejado resolver y no ha cometido errores por eso gana 1-0 Sellar toca para Gamboa sale Colonia Francesa Franco Gamboa de espaldas al arco y muy lejos del área va a tocar para Sellar largo pelotazo de Sellar no puede entrar por ahora Colonia Francesa lateral para Corralón Córdoba que sigue ganando 1-0 viene la salida de Cardoso arriba Cardoso juega con la pelota lucha por aquel lado Bustos mete con todo Fernández quedó para Genastasio cae Genastasio y falta tiro libre para Corralón Córdoba va a volver a meter la pelota en el área Corralón Córdoba gana 1-0 Colonia Francesa no encuentra la forma de poder llegar hasta el área de Romero están muy aislados de los delanteros tanto Bullos como Piguín Piguín tiene que bajar mucho a buscar la pelota Gamboa baja un poco más para recuperar en el fondo eso le ha solucionado varios problemas a Corralón Córdoba que por ahora gana 1-0 bueno cambio en Colonia Francesa y cambio en Corralón Córdoba Julio Rivero en la cancha para que se vaya a Bruno Cellar en la cancha Sergio Coco para el descanso de Carlos Rodríguez que hizo muy buen trabajo anulándolo a Jorge Piguín sacándolo del área manteniéndolo lejos al delantero hay un tiro libre ya que llegó sobre los pies de Bustos por allá corre Cisterna la tiene el número 2 de Corralón Córdoba engancha Cisterna pierde ante la marca de Franco Gamboa quedó para Sisto González González para Gamboa Gamboa con un largo pelotazo la va a dominar Nardoni la domina el hombre de Corralón Córdoba tocó a Zurda fue muy abierto la pelota va a ser lateral para Colonia Francesa 1 a 0 gana Corralón Córdoba en el partido de ida de la Liga de la Amistad San Javirina en el partido final en el partido que define el campeón hay un empujón de Sergio Coca sobre Piguín habrá tiro libre para Colonia Francesa que va a adelantar sus líneas y va a buscar en alguna de estas jugadas de pelota parada ver si pueden partar este difícil partido Gamboa sobre el área Bullos Walter González Hernán González y Jorge Pina arriba el área quiere González la pelota quedó para Hernán González lo acaba de perder de zurda el 17 habrá saque desde el arco para el equipo de Corralón Córdoba en una jugada de pelota parada que no parecía traer peligro pifió el cabezazo Sosito González falló Walter González y el tercer González Germán remató de zurda al primer palo del equipo de Corralón Córdoba había un empujón de Lerda Mainet tiro libre para Corralón Córdoba faltan 6 24 minutos del segundo tiempo tendrá salida el equipo de Corralón Córdoba gana 1 a 0 mucha paciencia mucha tranquilidad para el juego la dejaron para Iriarte la trae el número 4 de Corralón Córdoba mete el centro sobre el área no va a llegar nadie corta bien parado Barreto ahora lateral para Corralón Córdoba que vuelve a adelantar su línea que termina el partido jugándolo en el área de Colonia Francesa ya jugó a Redondo la dejaron para López mete el área de Mainet la pelota quedó para Barreto la dejaron correr para Zanabria tiene salida Colonia Francesa viene una de las últimas jugadas para Colonia Francesa la hicieron larga lo buscan a Jorge Piguín corta Iriarte quedó para Walter González tocó para Piguín engancha Piguín se mete Piguín la dejó para el negro Tinkler tocaba abajo el hombre de Corralón Córdoba habrá lateral para Colonia Francesa Gamboa por el medio Sisto González y solo el número 7 de Colonia Francesa tocaron para Sisto González van a abrir por el sector derecho para Julio Rivero prefiere González meterla por la izquierda para que la tenga Tinkler Tinkler para Zanabria Zanabria la dejó para Gamboa Gamboa para Tinkler engancha el número 9 tiene que meter el pelotazo sobre el área tocó por bajo quedó para Piguín la pelota la tiene el número 9 de Colonia Francesa engancha Piguín cortó Nardón y sale jugando desaprovechó una buena jugada Colonia Francesa ahora se vino Corralón Córdoba la trae Bustos corre que te corre el número 11 como si empezara el partido la va a meter Bustos sobre el área ya se metió en el área engancha frente a Ocampo se queda paradito Ocampo tocó por bajo para López López de Taquito para Genastasio por arriba del travesaño se lo acaba de comer Genastasio que hizo mucho que hizo casi todo en el partido pero que no pudo convertir este gol que estaba servido habrá salida para Colonia Francesa 26 minutos del segundo tiempo hubo cambio en Colonia Francesa a la cancha Rubén Darío Aguirre al descanso Tinkler Ullo la dejaron para que juegue a Redondo la metió a Larga Redondo va a salir jugando por el fondo Ocampo tocó para Lerga Mainet Gamboa sale Colonia Francesa hasta ahí bien Colonia Francesa después de la mitad de la cancha donde tiene algunos problemas mete el pelotazo largo Franco Gamboa salió arriba Cisterna cortó el juego la dejó para que salga por aquel lado Oviedo se viene Rafael Oviedo el autor del gol que por ahora le da el triunfo parcial al equipo de Corralón Córdoba 1 a 0 en el partido de ida de la final de la Liga de la Amistad San Gebrina Oviedo tocó el medio Nardoni juega el número 5 levanta la cabeza la marca es de Aguirre abren con Arredondo por este lado viene Bustos Arredondo tocó cortita para Bustos la fue a buscar Arredondo no se lo dan Bustos con la pelota la dejó para Arredondo la regaló la dejó para Walter González la corre Arredondo pero viene Walter González se viene el flaco corta por la mitad de la cancha por allá Gamboa la dejó cortita para Piguin pero había un roce en la mitad de la cancha va a rechazar Coca Coca la dejó ser revida para que la tenga Ocampo Ocampo en la mitad de la cancha Sisto González por allá Aguirre por el otro lado Rivero cortaron la dejó para Cardoso engancha Cardoso pierde la pelota la dejó para Nardoni más atrás para Cisterna va a salir jugando Corralón Córdoba tocó por la derecha Arredondo domina el número 17 tocó por bajo la regaló para Ocampo se viene la salida ahora de Colonia Francesa los dos equipos están distraídos los dos equipos están nerviosos se regalan la pelota se vino Julio Rivero la dejaron para Hernán Fernández toca por bajo para Rivero mete abajo salió muy corta la pelota no fue intención de Rivero pero cometió falta tiro libre para Corralón Córdoba la falta fue sobre Hena Anastasio en 28 se viene otro cambio en Corralón Córdoba se va a Bustos y a la cancha Hugo Ramírez minuto y medio final de este primer partido de la final de la Liga de la Amistad San Javrina adentro Barrios al descanso Walter González se viene el tiro libre de Cisterna buen rechazo de acá al lado de Julio Rivero ahora lateral para Corralón Córdoba que va tranquilo Manso gana 1 a 0 ha hecho un buen partido no ha sufrido en su defensa ha errado algún que otro jugada la metieron sobre el área y estaba redondo quedó para Sanabria buena jugada de la nada sacaron una buena jugada los muchachos de Corralón Córdoba Sisto González se viene la última para Colonia Francesa Camboa abrieron para Hernán Fernández mete Fernández sigue con la pelota se vino el número 17 metió sobre el medio Piguín con la pelota la dejó correr cometía en falta tiro libre cuando la cubría se va a venir la última créanme que es la última 29-30 del segundo tiempo tiro libre para Colonia Francesa que hoy de una pelota parada casi casi empata el partido va a buscar Barrios va a buscar Piguín va a venir Fernández la hicieron rápido va a venir el centro de Rubén Darío Aguirre saque desde el arco saque desde el arco se apuraron la hizo mal Aguirre las cosas se le simplifican al equipo de Corralón Córdoba gana 1-0 y se termina la historia 3 minutos más dice Montenegro agregamos 3 minutos más se viene Cisterna sale jugando tocó por bajo la dejó para que la tenga por aquel lado Cardoso engancha a Cardoso pierde con Gamboa la vuelve a recuperar ¿quién? el hombre de Corralón Córdoba quedó para Gamboa nuevamente mete abajo Cardoso le comete falta habrá tiro libre siga siga dice el árbitro la toca Julio Rivero la dejó con derecha para que la tenga por aquel lado Rubén Darío Aguirre Fernández pisa el 17 va a tocar Fernández pisa nuevamente tiene la pelota la pide Lerga Minet mete con zurda pegaba en un hombre ahí hay rechazo el hombre de Corralón Córdoba quedó para Hugo López se viene solito y solo el número 9 va a cometer falta Rivero la metió López sobre el arco no señor está solito el arquero Sanabria va a salir jugando desde el fondo Colonia Francesa Ocampo Barrios sale Colonia Francesa jugamos los minutos finales de este partido de ida de la final de la Liga de Amistad San Javierín a través de la pantalla de Canal 2 de Giacom con los relatos de Duvaldo López con la cámara de Diego Minetti con la producción de Canal 2 de Giacom Piguín engancha Piguín sale el número 18 otra vez engancha se quedó con la pelota buena jugada de Piguín corta el juego abajo Iriarte sigue Piguín está muy solo nadie lo acompañaba después de varias jugadas cometieron falta habrá tarjeta amarilla vamos a ver para quién para Sergio Coca tiro libre para Colonia Francesa se la tienen que dar a Piguín muchachos hizo toda la jugada se la tienen que dar a Piguín que patee tiro libre en la última 31-30 el amonestado fue Coca el 17 de Corralón Córdoba acomoda la barrera Romero está Gamboa y Fernández para ejecutar cuatro hombres ya tenemos en la barrera del arquero Romero que está posicionado más bien al medio o sea tapado por la barrera se va en el remate de Fernández metido al centro sobre el área muy alto saque desde el arco otra jugada desperdiciada por los muchachos de Colonia Francesa se acaba el partido gara 1-0 Corralón Córdoba sale jugando Cisterna se viene el número 2 mete con todo Gamboa sigue Cisterna con la pelota domina el 2 de Corralón Córdoba lo aparea ahora quedó para que venga Ramírez se vino el número 14 Ramírez con la marca de Ocampo domina Ramírez tocó por bajo sigue Ramírez por allá viene nadie quien viene López se le cruza López la dejaron nuevamente para López posición adelantada todo invalidado tiro libre en la salida para Colonia Francesa muchos errores en el final por parte de los dos equipos la diferencia es que Corralón Córdoba supo cómo llegar a abrir el marcador supo cómo llegar al arquero Sanabria el amonestado Sergio Coca con la 19 comete una mano infantil ahora tiro libre para Colonia Francesa la van a meter sobre el área se viene la última 33-13 ya de este segundo tiempo se va a venir el tiro libre sobre el área créanme que es la última buscan todos se vino Gamboa vino el centro el segundo palo arriba nadie cabecea cisterna la rechaza y ha terminado el partido ha ganado Corralón Córdoba el primer partido de la final de la liga de la amistad Sanjabrina el partido de ida quedó en manos de Corralón Córdoba con un golazo de Rafael Oviedo a los 26 del primer tiempo 1 para Corralón Córdoba 0 para el equipo de Colonia Francesa nos despedimos desde el predio del club policial para las cámaras de Canal 2 de Giacom los relatos de Ubaldo López y la cámara de Diego Meinet ha sido un placer poder llevarles la final de ida de la liga de la amistad Sanjabrina fue una producción de Giacom